Bueno, nueve de la mañana, treinta y nueve minutos. Les habíamos comentado que la semana pasada comenzó una campaña a nivel nacional que tiene que ver con recolectar un millón de firmas para decirle no a la reforma previsional en la República Argentina. Aquí lo está realizando la gente de Unidad Ciudadana y ha venido a visitarnos Mariana Barrenechi, que es integrante precisamente de Unidad Ciudadana Rivadavia y vamos a charlar un poquito con ella sobre esta recolección de firmas que están haciendo en el distrito de Rivadavia. ¿Cómo te va Mariana? Buen día. Hola, buen día Ricardo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo vienen con...? Bueno, la verdad que hemos encarado esta iniciativa popular que se llama, que surge desde el Instituto Patria, la iniciativa popular está en el artículo 39 de la Constitución Nacional, lo que prevé estas movidas para que el pueblo pueda manifestarse y presentar un proyecto para poder reformar o para poder darle impulso a alguna propuesta que tenga. Así que bueno, estamos desde la semana pasada, ya nos organizamos y estamos en esta movida para juntar la firma que se está realizando en todo el país. Acá en América estamos desde Unidad Ciudadana y también puede ser que esté el sindicato, que estén los gremios. Así que por ahí se van a encontrar con que mucha gente tiene disponible las plenillas para completar. ¿Cómo ha sido recibido por la gente esto? ¿Qué han charlado? ¿Qué les han dicho? Porque digo, ustedes le cuentan por qué le piden la firma, la gente lógicamente habla con ustedes. Sí, la gente está muy enterada de toda esta cuestión porque, como todos sabemos, ha sido muy charlado, muy comentado mediáticamente. Y bueno, es una herramienta más que tenemos como sociedad para poder manifestarnos y para poder decir que estamos en desacuerdo. Así como en su momento, aquel 21 de diciembre, y bueno, en esos días, fue la manifestación popular que hubo, ya sea convocada por gremios, por organizaciones políticas y también por, digamos, por iniciativa propia de los vecinos. Todos pudimos ver que mucha gente manifestó que estaba en contra. Y bueno, esta es una iniciativa popular que se llama y que, bueno, es una herramienta más que tenemos para poder decir que no. Bueno, y los vecinos están enterados. Más allá de esto, nosotros recorremos, estamos con la idea de recorrer los barrios, estamos organizándonos operativamente, digamos. El sábado estuvimos presentes, algunos compañeros estuvieron presentes en el barrio Perón, visitando las casas, porque también está bueno acercarte y explicarle el por qué, digamos. Claro, exactamente. Que no es en sí ponerse en contra, manifestarse, que uno está en desacuerdo porque sí, nada más. Sino para poder expresarle a cada uno y también por ahí para evacuar dudas, porque muchos tienen dudas. Y bueno, la verdad que nos reciben muy bien. Muy bien porque es una actividad que estamos llevando adelante, más allá de lo que fue la campaña política y del resultado. Y bueno, la idea es seguir presente junto a la gente y poder llevarle y acercarle todas estas propuestas que hay. Sí, de todas formas, digo, es muy bueno también el hecho de acercarse y explicarle a la gente qué puede pasar con esta reforma previsional. Digo, porque por ahí muchos han leído el título, pero no se han metido en profundidad para conocer cuáles van a ser en realidad los puntos de esta reforma previsional, ¿no? En realidad esta ley, viste, que ha estado... Hay estrategias mediáticas de comunicación que muchas veces llegan de una forma o de otra a los vecinos. Bueno, esto es la realidad, ¿sí? La realidad es que yo no soy experta en la ley, pero sí puedo deducir de que los jubilados actuales ni los que nos vamos a jubilar en algún momento nos vemos beneficiados. La idea es que si realmente hay que hacer un ajuste o hay que realizar un ajuste, bueno, que no siempre sean los trabajadores, los jubilados, aquellos que reciben una asignación o aquellos que reciben una pensión por discapacidad o los excombatantes de Malvinas, sean quienes tienen que ponerle el cuerpo, ¿sí? Entonces por eso digo que siempre está... La cuestión está de cómo se comunica y qué es lo que se comunica, ¿sí? Sí, sí, sí. Esta ley lo que plantea es que de haber inicial va a haber un 20% menos, ¿sí? Ya desde el vamos, para todos aquellos que cobren o reciban el haber jubilatorio. También es un poco, digamos, discriminatoria, ¿por qué? Porque el 82% móvil de este que hablan es de el haber inicial jubilatorio. No van a estar incluidas aquellas personas que hayan accedido a la jubilación por moratoria, por ejemplo, quedan excluidas. Suponete, una persona que trabajó de ama de casa toda su vida, entonces hoy está jubilada porque pudo acceder... A la jubilación. A la jubilación por moratoria. Que no quiere decir que le regalaron es la verdad, porque mes a mes lo va devolviendo, ¿sí? Claro, exacto. No es que te lo regalaron como por ahí te lo pintan en la tele, que te dicen, no, porque se jubilan sin haber aportado. Te lo van descontando. El día que vos terminaste de descontar, cobras la jubilación como corresponde, ¿sí? Bueno, estas personas quedan excluidas, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de mi papá. Mi papá es una de las personas que fue beneficiada con esto, no recibió la jubilación por discapacidad, porque mi mamá superaba el mínimo en su jubilación, entonces tiene el haber mínimo, ¿sí? Pero no está devolviendo. Mes a mes va devolviéndolo. Se lo descuenta directamente. Claro, y no es que no haya laburado. En su momento tuvo una decisión equivocada y no hace un aporte, bueno, lo que sea, lo que le haya pasado, ¿sí? Pero tuvo la oportunidad de jubilarse con la moratoria. Hoy esa moratoria no está. La moratoria la sacaron, o sea que la gente no tiene tampoco ni siquiera la posibilidad de acceder a la jubilación por medio de la moratoria. Entonces, esto es lo que le explicaban por ahí a la gente. Y además, bueno, un montón de cuestiones que vienen a la puerta de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que después de la firma hasta del pacto fiscal que hubo con los gobernadores, se ponen como a disposición de todas las cuestiones que puedan salir de la nación. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo que apunta ahora es a la reforma del IPS, ¿sí? Los que somos empleados estatales también estamos ahí atentos ante estas cuestiones porque también están a punto de entrar una reforma que tiene que ver con los empleados de provincia. Ayer leía una nota que hablaba de que en los últimos dos años en Provincia de Buenos Aires se habían jubilado 48.000 personas. 48.000 nuevos jubilados que van a cobrar a través del IPS. Sí, sí, sí. El IPS es la caja de jubilación más grande, yo creo que hay que queda independiente, digamos, de lo que es la nación. Y entonces es muy atractiva, digamos, la caja que tiene el IPS. Los docentes, muchos por ahí han planteado que somos jubilados de privilegio. Está mal, no somos jubilados de privilegio. Nosotros nos jubilamos a 50, a 55, sí, depende del porcentaje que vos quieras obtener y depende de tus condiciones laborales durante tu carrera. Claro. Sí, pero a la vez nosotros por mes aportamos un porcentaje mayor que toda la masa de gente trabajadora por esta cuestión de que vos no podés llegar a los 70 o los 67 años trabajando con chicos porque no... Tal cual. No cabe. Una cosa es cuando estamos realizando por ahí una tarea de jerarquía como, por ejemplo, una dirección, una secretaria y otra cosa, cuando el docente tiene que estar a cargo. Al frente de un aula. Sí, y aparte esto, o sea, el sistema jubilatorio es solidario. ¿Por qué? Porque llega un momento que la persona se jubila para que también haya otros que vienen, digamos, y puedan acceder a... Que haya una renovación. Que haya un recambio, digamos. Así que, bueno, estamos atentos también a todo eso. Bueno, ¿y cómo están desde Unidad Ciudadana? Porque me decías, aprovechamos, recorremos la ciudad. Sí, bueno, desde Unidad Ciudadana, desde un principio, nos movió esta iniciativa de acompañar a la gente y estar atentos a todas las necesidades. Y, bueno, más allá de los resultados en las elecciones, de que no nos accedimos a una banca y eso... Pero le faltó muy poquito. Nos faltó poco, sí. Realmente satisfecho que reconocemos el acompañamiento de la gente. Más allá de eso, somos un grupo de gente que está dispuesto a, bueno, a estar cerca de la gente, a llevarle todas estas propuestas, a estar atentos. Nosotros estamos participando quincenalmente de reuniones, hacemos reuniones, compartimos todas las novedades que hay a nivel nacional y, bueno, y vemos de qué forma podemos seguir trabajando con el mismo entusiasmo y la misma convicción del primer día que dijimos que sí que íbamos a participar. Y seguramente tendrán... Este 2018 no va a ser un año electoral, pero será un año en el cual van a tener que trabajar para ver de qué forma puede lograr unidad y poder llegar fuertes a 2019, me imagino, ¿no? Nosotros siempre estamos abiertos a todas las propuestas que puede haber, ¿sí? Sí, sabemos que mucha gente de América, muchos compañeros, tenemos el mismo objetivo, ¿sí? Cada uno sigue trabajando desde su lugar y siempre aportando para la mejora. Yo siempre digo que, para mí, en lo personal, me da satisfacción trabajar en algún lugar, trabajar o poner el cuerpo, poner las ideas o poner lo que sea sin recibir remuneración económica. Eso para mí me genera mucha satisfacción. Yo siempre digo que todo el mundo tendría que tener su trabajo remunerado y, además, realizar alguna actividad en la que nos reciba en una red económica. ¿Sí? Porque eso te da satisfacción, pero además lo haces por tus ideas, por tu convicción, por tus ganas, por... Siempre, yo siempre digo eso, siempre tratar de tener un espacio donde uno pone su saber, su cuerpo, lo que sea, sin recibir una remuneración económica. Y en este momento, nosotros estamos recibiendo ninguna remuneración económica. Hay muchos otros lugares de la sociedad en los que uno puede invertir su tiempo, su trabajo, sus ganas, sin recibir nada económico. Yo creo que eso te llena mucho. Y a mí, realmente, me ha llenado espectacularmente esto. Así que, por eso, lo hago con tantas ganas. Bueno, escucharte hablar me recuerda a las notas que hemos tenido con tu ama, con Liliana. Así que, nada. Bueno, he aprendido mucho de ella. Y esto también me habla de lo viejo que estoy, ¿no? No, digo... Hacíamos notas de política con Liliana Mango y hoy lo hacemos con Mariana Barretz. Bueno, ella me ha transmitido estas ganas, este entusiasmo, esta cuestión de estar siempre presente y más que nada en lo social. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho. Mariana, ¿qué tiene que hacer la gente para firmar esta... Bueno, esta iniciativa... Para sumarse. Hay eso y la gente se puede acercar a firmar. Hay tiempo hasta marzo, ¿sí? En marzo, todo esto no es que lo presentan por un lado Unidad Ciudadana, por otro lado presenta el PJ, que también tiene planilla, o lo presenta el sindicato. Todo esto se junta, ¿sí? Porque como tiene un mismo objetivo, todo esto va junto y se presenta. Después tienen un año para... Sí, se juntan el millón de firmas, tienen un año de plazo para volver a tratar y volver a pensar, ¿sí? Cómo se va a aplicar la ley. Pero más allá de eso, se vuelve atrás y se sigue aplicando la ley que estaba con su reglamentación y queda sin efecto esta que está aprobada ahora. Lo que hay que tener en cuenta es que es algo que lo prohíbe la Constitución, ¿sí? No es que se le ocurre a alguien así levantar firmas en contra de algo. No, en realidad es algo que está previsto en la Constitución y que el ciudadano, las organizaciones sociales, los sindicatos pueden hacer uso de ello previo aviso, por supuesto, en la Cámara de Diputados y eso. Tal cual. Bueno, Mariana, agradecerte la visita. Muchas gracias a vos por darnos el espacio y, bueno, vamos a seguir trabajando. Si vamos a estar presentes, nos van a escuchar, nos van a ver. Es algo que vamos a mantener durante este año, el año que viene. Y, bueno, estamos con mucho entusiasmo, así que nos van a ver siempre. Bueno, la gente de Unidad Ciudadana, Mariana Barneche, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentados por Panificio.